Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo COPERA, que es colectivo para eliminar el racismo, y estoy transmitiendo desde... este video se hace desde Guadalajara, Jalisco, México, y es un video, como he dicho en otros materiales, para población mestiza, ¿sí? ¿Qué es la población mestiza? Bueno, pueden verlo ahí en otros videos, ¿no? Hay un video, bueno, más bien quiero comentar un material que se llama México Negro, la rebelión cimarrona, que es publicado por Canal 14, es recientemente publicado, es un material que está circulando, un material interesante, que está circulando en redes sociales, ¿no? Básicamente en la página de canal y en quien lo comparta. Y al respecto, nadie me pidió mi opinión, pero yo la quiero dar. Al respecto yo quería decir una serie de cosas, ¿no? Este, bueno, primero llama la atención que aparecen académicas, que algunas las conozco, otra no, y otro tampoco, ¿sí? Otros tampoco. Este, la academia, ¿no? Como narrando estos... esta... cómo fue, ¿no? Las rebeliones y marronas como fueron, ¿no? Este... Adriana Naveda, por ejemplo, yo la llegué a leer cuando vivía en Veracruz, me interesaba lo que escribía, se me hacía... pues se me hacía interesante de alguna manera, ¿no? Pero me llama la atención a mí, y lo digo con mucha responsabilidad y respeto, ojo, ¿no? Porque a todas las personas que aparecen ahí las he leído, o he visto que hacen, pues. Este... me llama la atención que el contraste, vamos a decirlo así, el contraste que hay en que el video inicia con una narrativa de una persona que sucede que es académica donde dice que, bueno, había una serie de formas de protestar entre ellos, este... trabajaban más despacito, se tiraban a la flojera, no lo dice así, obviamente, con esas palabras. Y había, dice ella, ¿no? Y había formas más violentas de protestar, ¿no? Que era la rebelión, ¿no? Y esto, este... esto es de notar porque es interesante y preocupante que se siga pensando que rebelarse contra la explotación es lo violento, ¿no? O sea, es un poco los discursos que apoyan, que sustentan esto de, no raye los monumentos porque las manifestaciones feministas son violentas porque van a destruir el patrimonio. Cuando lo violento, por ejemplo, son las muertes de mujeres, ¿no? Los feminicidios, la trata de personas, en fin, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que la mirada se dirija a... discursivamente, ¿sí? Quien haga análisis del discurso lo puede explicar mejor que yo, por supuesto. Discursivamente es interesante, ¿no? Cómo se califique de violento las rebeliones, ¿no? Y que... y que esto... que el video inicie con eso, ¿no? Es interesante y es simbólico, ¿no? A partir del minuto 2.30 y a lo largo de todo este video de veintitantos, casi media hora, veintitantos minutos, también otra cosa que llama la atención es que las personas negras, ¿no? Este... los narradores principales no son negros, ¿sí? No son negros o no tienen la piel negra, digamos, este... que puede... eso es otro de los debates y quién es negro y quién es no, quién es afromexicano, afrodescendiente, quién no... este... eso es otro debate, pero llama la atención, por ejemplo, el minuto 2.30, que solamente las... los... los... las personas negras aparecen como personajes, ¿no? Como ficción, ¿no? Como si estuviéramos recreando desde un imaginario, que no está mal, ¿sí? Pero lo preocupante viene cuando, pues, es el imaginario mestizo, ¿no? Es el imagin... es desde un imaginario mestizo, pues, ¿no? Entonces, una pregunta que a mí me... me... me salta es... ¿este video está hecho para el ojo mestizo? ¿no? Digo, se vale preguntar, pues, ¿no? Este... y lo... lo digo con mucha responsabilidad y respeto, pues, ¿no? Este... creo que también hay otra cosa, cuando se está hablando de 1612 por... me parece que es Agrario Cruz Carretero quien está hablando de esto, este... hay una parte donde se... igual se escenifica la horca, ¿no? Que la horca... y bueno, pasan los pies y pasan como le están... este... o sea, la cámara, pues, hace ficción, lo vuelve ficción y señala así los pies colgando, así que se mueven de un ladito para otro y luego enfoca un cuello y ve cómo le aprietan la soga y cositas así. Que yo no sé... digo, habría que preguntarle a las personas negras, ¿no? Si eso es lo que se quiere... este... como una vez me dijo un cronista de Coajinicuilapa, ¿no? ¿Por qué insisten en recordarnos que, este... nos ahorcaron? ¿Por qué insisten en recordar, no? Y quien insiste en recordar es el ojo mestizo y el ojo blanco, ¿no? Los cuerpos blancos y los cuerpos mestizos, ¿por qué insisten en eso? Y se me hace muy fuerte, ¿no? Porque esa escena, no sé si ustedes... yo ya tengo 42 años, estoy en la ruca y edad, pero no sé si ustedes recuerdan el programa de La Hora Marcada, ¿no? O esos... ese tipo de programas, esos piececitos colgando me recuerdan un poco a eso, ¿no? Como lo macabro, pues, ¿no? De la... de la escena, ¿no? Este... hay otra cosa que... que menciona cuando se está hablando de la sierra de Almolonga, este... que esta Académica Sagrario Cruz Carretero, este... a quien conozco y la he leído, por supuesto, y lo digo con mucho... mucho respeto. A mí me llama la atención, este... ojo, no lo estoy diciendo, o mejor dicho, mi crítica va en el sentido cuando ella habla de la sierra de Almolonga y dice, es una paradoja que siendo tan católico haya sido tan sanguinario. Yo, mi familia es de mascota Jalisco, no sé si ubiquen, no importa, pero es un pueblo súper católico, sí. Ancestras mías estuvieron en la cristiada. Bueno, pueden googlear qué es eso. Y a mí no me asombra. O sea, decir que es una paradoja que una persona súper católica, este... haya sido tan sanguinaria, recordemos a Lopus Dei, recordemos Papa Juan Pablo que bendecía a las tropas nazis. Recordemos a los frailes y las crónicas que hay sobre explotación de los indígenas, ¿no? O sea, paradoja, más bien yo diría, pues es casi como lo que hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Este... hay varias cosas, pues, ¿no? Hay varias cosas que se pueden mencionar, ¿no? Yo creo que este video, como decía esta canción, la intención es buena, nadie se lo quita, este... pero evidentemente pues es contado por ciertos actores, por ciertas personas que... porque son los que han tenido a lo que llamamos... han tenido acceso a lo que llamamos historia, ¿no? A la historia pues de los libros y documentarse y vas acá y te documentas y luego tú lo registras y luego vas allá y encuentras evidencia y lo registras. Porque tienes el tiempo y tienes el dinero y tienes los recursos, ¿no? Yo trabajo en una universidad y he podido hacer trabajo de campo porque ha habido gente que ha pagado ese trabajo de campo, ha habido instancias que ha pagado ese trabajo de campo, ¿no? Entonces, este... obviamente se hace desde ese posicionamiento. Aquí la cosa es... que esa forma de contar la historia, este es mi punto de vista, digo, esa forma de contar la historia solo evidencia un racismo sistémico mayor, ¿no? ¿Cuál es ese? Que solamente hay unos lenguajes permitidos para contar esa historia, ¿no? Que solamente hay ciertos imaginarios a través de los cuales se puede contar esa historia, como esa imagen de los piecitos colgando, ¿no? Porque ya colgaron a alguien, ¿no? Este... o poniéndole el así... ahorcando a la... a la gente que... a este actor o actora que no sé si contrataron, qué sé yo, ¿no? O sea, como que hay solamente cierto lenguaje, ciertos imaginarios y ciertas formas de contar la historia, ¿no? Y pensaba yo en... bueno, en los estudios subalternos y los estudios poscoloniales nos han enseñado que uno de los errores tremendamente racistas de lo que se llama modernidad, que es el otro lado de la colonialidad y, bueno, hay todas estas discusiones, es que creen que la historia es lineal. Y la historia no es lineal, ¿sí? La historia puede ser contada de múltiples formas. Ese es uno. Segundo, que creemos que la historia se puede contar solamente a través de unos... de un, dos, tres máximo lenguajes posibles. Y eso es un error, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ese material de Canal 14 se le hubieran dado material, recursos, insumos, estrategias, este... formas, vías, ¿no? Se le hubieran dado a las personas, ¿no? A las personas de... personas negras, ¿no? Que no necesariamente están en comunidad, ¿no? Eso ya no le enseñó el censo. Este... Y que hubieran podido contar su historia a su modo, ¿no? A través de un objeto, a través de... Digo, estoy inventando, ¿no? Cada quien cuenta la historia como quiere, ¿no? Su historia, sobre todo. Su historia. Que eso es lo grave, ¿no? Este... Eso, ¿no? O sea, es un poco pensar... Un día vino... Este video ya se hizo largo, pero bueno. Un día vino Nelson Maldonado Torres aquí a Guadalajara. Y este... Bueno, Nelson Maldonado dio una charla ahí en un lugar que se llama Paraninfo. Y se paró enfrente de la audiencia y empezó a hablar, etcétera, y entre otras cosas dijo, ¿Ustedes creen que mientras ocurría la esclavitud, ¿no? Y... Y gente blanca o mestiza o criolla vivía de eso que no trabajaba, ¿no? Sino que explotaba gente. ¿Ustedes creen que la gente esclavizada no pensaba nada? ¿Ustedes creen que del otro lado no ocurría nada? O sea, ¿ustedes creen que no se preguntaron qué carajo se está pasando aquí? O sea, ¿realmente creen eso? Y... Y ese es el problema, ¿no? De... Del... De este video, pues, me parece que la historia es lineal, ¿no? Y eso nos hace creer, ¿no? Porque Canal 14 se haya sentado y haya dicho, ¡Ay, mira! Vamos a hacer un video de historia lineal. No, o sea, no, 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 no. Ni siquiera creo que se hayan hecho esas preguntas. Pero el problema es que se... Que creen que la historia es lineal y creen que no pasaba nada del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las historias de esas... Este, de las... De... No sé, ¿no? Las historias más íntimas, lo... 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 La carnita, lo humano, pues, ¿no? Este... Sí, y hay otra... No, y mientras pasa el video se pone más interesante, ¿no? Hay otra parte cuando, bueno, se llega a hablar de Yanga y Coyolillo, etcétera. Hay una parte donde salen tres personas, me parece, y dice, bueno, es que... Este... No, dos personas, ¿no? Un señor y una chica, así como en segundo plano detrás. Dice, bueno, es que nosotros somos negros, ¿no? Este... Y yo, mi papá, siempre nos dijo... Y luego sale otra señora y dice, es que nosotros tenemos sangre negra y sangre indígena. Y siempre hemos sabido eso. Mis abuelos también. En fin, empiezan a contar que este... Que me parece es lo más valioso del video, ¿no? Empiezan a contar, etcétera. Y yo digo, ¿por qué no aprovechar ese momento, por ejemplo, que ha habido... Se gastó muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo tiempo. En por qué no conectar, concatenar los puntitos y un poco reflexionar, ¿no? Que si la gente te está diciendo que son negros y se gastó muchísimo presupuesto y tiempo en decir en que si eran afromexicanos o afrodescendientes o solamente afros, que si el color de piel no importaba. Entonces, como por qué no conectar las discusiones, pues, ¿no? Pero igual, no creo que... O sea, no sé si se le haya planteado el guionista a la guionista, ¿no? Es este... Y ahí, cuando aparecen unas mujeres en los cañaverales, ¿sí? Que no sabemos sus nombres. Eso es gravísimo, cabrón. Muchos de ellos no aparecen sus nombres. No aparecen. O sea, aparece el señor de las máscaras, este, algunos músicos. Cuando están los músicos, solamente uno. Pero no aparecen los nombres de las demás personas. Cuando es la carnita del video. Fíjense, ¿no? Este... Cuando aparecen estas tres mujeres en el video. Este... Dice, aquí todo mundo tiene que trabajar. O sea, no es nada de que no, yo no quiero. Y que aquí se trabaja. Y eso contrasta con el argumento que dio inicio al video. Que dice, pues, trabajaban menos. Así como... Pues, eran medios flojones, ¿no? Y eso contrasta. Y todavía más adelante, ¿sí? Que me parece el clímax del video, lo más acertado y la participación más potente en el minuto 20.01 segundos. Es la señora cuando dice que hay problemas de desigualdad. Que hay problemas de explotación. Que sigue habiendo muchísimos problemas, ¿no? En esas zonas. Entonces, creo que es una oportunidad perdida. Como abrieron el video diciendo casi, casi, este... Que los negros eran flojos, ¿no? Es una oportunidad perdida como para conectar momentos, contextos más globales. Que lo que pasa aquí no es exclusivo nada más porque aquí las personas, los explotadores españoles se cayeron de la cama y se golpearon la cabeza, ¿no? Sino que es un sistema y un racismo estructural con raigambre colonial que tiene que ver con historia pero que también tiene que ver con color de piel y que eso repercute no necesariamente en si una persona puede o no reproducir ciertos factores de la cultura, sino que por racismo a la gente la matan, pues, ¿no? Este... Y bueno, yo finalmente cerrar decir que... Preguntarme con... ¿Qué cuerpos son ficcionados y qué cuerpos no? No. Fíjense. A partir del minuto 20, cuando se está hablando de las personas que explotaban y como las personas así, medias gachas, medias malas, sale una persona blanca, ficcionada, vestida de español y está recreando un momento. Yo entiendo. Yo entiendo. O sea, yo entiendo que el video busca transportar al espectador, a los que... A las personas que estamos viendo el video busca transportarnos para imaginarnos como... Yo entiendo, ¿sí? Entonces, cuando se está hablando de las personas españolas, concretamente de los españoles que explotaban y colgaban y cometían masacres y en fin, etcétera, se pone un cuerpo ficcionado, ¿sí? Como que no es posible ese cuerpo ya ahorita, traerlo al presente. Y cuando se está hablando, incluso se menciona algo así como... Este... Después se toparon con un líder, este... Negro, que ya era grande, y sacan la espalda de un señor, este... Que en la actualidad es un señor que seguramente es de una comunidad de ahí de Veracruz, que le tomaron video, una foto, etcétera, y sale el señor caminando, ¿no? Con esta pregunta de qué cuerpos son ficcionados, sí que no. Lo que estamos diciendo es que... O sea, el mensaje es claro, ¿no? Los cuerpos, personas y poblaciones que están ficcionadas es que hay una imposibilidad de señalar a los cuerpos blancos como... O más blancos como los que nos beneficiamos del racismo, de decir, tú, Gisela, tú y mucha gente como tú se ha beneficiado del racismo. Hay una imposibilidad de hacer ese ejercicio. Entonces, lo que se hace es un ejercicio más cómodo, ¿sí? Que es señalar a cuerpos, personas y poblaciones como gente negra, afromexicana, afrodescendiente, o morena, o costeña, como cada quien se llame. Pero la cosa aquí es que sigue presente, seguimos siendo cómplices, ¿no? Y permisivos sobre qué cuerpos queremos seguir ocultando y qué cuerpos no. No queremos arriesgarnos y señalar que esa explotación tiene sentido ahorita. Tiene sentido y tiene vigencia, sigue vivita y coleando, ¿no? Y en algunos lugares se le llama capitalismo racial, en otros de otra forma, pero sigue vivita, pues, ¿no? Entonces, hay resumidas cuentas, todo este chorón mareador que está larguísimo el video, pero es para señalar eso, ¿no? Para invitar a la reflexión, pues, ¿no? El punto no es cerrar reflexiones, sino abrirlas, pues, ¿no? Abrir debates, abrir discusiones. Bueno, ya, es todo. Saludos y bye.